hola gente fernando haciendo otro vídeo para el canal de supervivencia moderna y en este caso haciendo un vídeo que ya me pidieron varias veces como desarmar y limpiar una escopeta hatsan semi-automática hay varios modelos parecidos esta es una escopeta que vengo recomendando hace ya bastante tiempo obviamente no es de primera marca como una benelli una cosa así pero el precio también es acorde y en relación precio calidad la verdad que está muy bien es una muy linda escopeta es muy confiable están hechas en turquía es buena calidad en definitiva como que puede hacer que tengas algún problema desde ya puede ser pero en general en general el comentario más escuchado es la verdad que está bastante bien para el precio me da muy buen resultado y esa es la experiencia que tengo yo con un par de estas armas que terminé probando entonces qué es lo que tenés que hacer para desarmar una escopeta de éstas es básicamente lo mismo para la hatsan escort semi-automática indistintamente del largo de cañón obviamente lo primero que quieres hacer es fijarte que no tengas un cartucho en la recámara con seguridad como siempre ante todo entonces ves acá que no tenés nada listo perfecto la primera parte ya está lo que hacemos es empezamos desarrosando está la tapa que tenemos acá tiene común una un clic que hace eso es para evitar que se vaya desarroscando solo lo cual está bien está perfectamente normal una vez que sacamos esto en este caso lo tengo ahí así que no lo voy a perder sacamos la chimasa hacia arriba sale muy tranquilamente sin ningún problema y lo que podemos hacer ahora es sacar el cañón tiramos para arriba un poquitito tratando de hacerlo sin golpear la cámara lo cual a veces si está medio duro le puede hacer un pequeño ajuste con el con ese rojo le da un golpecito para arriba lo afloja un poquito más fácil y ahí sale el cañón dejamos el cañón en un costado y ahora sacamos este anillo que tiene ojo acá un detalle tiene un o-ring de goma este lo tenés que tener con cuidado tenés que sacar con cuidado este aro de goma que tiene el o-ring este fijate que esté en un buen estado cuando la compras si la compraste original si la compraste nueva te viene con un par de estos repuestos pero te aconsejo que tengas dando vuelta alguno de estos o-ring de goma por las dudas si se te llega a gritar a romper este tiene que estar en buen estado y obviamente no lo pierdas cuando estás desarmando la escopeta como luchando con la cámara entre medio ahí va si dejamos ahí y básicamente eso sería todo como para hacerle una limpieza así medio medio básico vas a limpiar el cañón tenés buen acceso al cerrojo también para limpiarlo en este momento lo que tendrías que hacer es rociar el cañón con un poco de algún spray de limpieza puedes usar este que vengo viendo últimamente que me gusta el balistol este es muy bueno si no incluso con WD40 durante un montón de años usé WD40 o aceite 3 en 1 rocias un poco dejas que se asiente no sé media horita dale un tiempo para que afloje cualquier cosa que tenés ahí una vez que esto está aflojado le pasas con el cepillo de bronce o de cobre alguien me preguntaba si esto daña el cañón no esto es acero o sea el acero no se va a estar ni rayando ni estropeando porque le pases un cepillo de bronce o de cobre porque es mucho más blando así que dejalo que asiente unos minutos y le pasas para aflojar todo le tiras de vuelta un poco más de producto lo que hago yo es pasarle un poco de papel como para limpiarlo un poco le podes tirar un poco de aceite de vuelta pasas el cepillo si es que no lo ves limpio del todo y otra vez o directamente en vez de usar papel uso papel porque es lo más barato que hay y funciona perfectamente bien incluso con una varilla y un poco de papel higiénico le pasas y lo vas a limpiar si hay algo medio pegoteado en el cañón lo vas a sacar con esto y una vez que vos lo ves que el cañón está bien brilloso bien limpio lo cual se verifica con bastante facilidad como se ve ahí ves que está como un espejo esto es lo que vos querés listo ya limpiaste el cañón que es de lo más importante después fijate que no tengas exceso de suciedad en el mecanismo por acá que esté bien limpio este aro y si llega a estar muy sucio después de bastante tiempo podes quitar el cerrojo directamente no te lo aconsejo quizás es medio innecesario para el mantenimiento más básico pero si lo querés hacer lo que tenés que hacer es presionas un poco para atrás y después presionas el punto ese que se ve ahí se llega a ver bueno ese punto lo alineas con la palanca y ahí tiras para arriba sale la palanca sale el cerrojo sacas todo y limpias y a la inversa lo metes de vuelta pero insisto la verdad que en general no hace falta porque tenés bastante buen acceso para limpiar todo en especial la cara la puedes limpiar bien acá esta superficie si la uña extractora todo esto lo tenés bastante bien con buena accesibilidad si querés sacarlo lo alineas esto acá empujas un poquito para atrás una vez que está ahí tiras para arriba a ver si lo hago así con para que está con alguna duda hacemos ahí ya más para atrás y ahí y lo sacas para afuera después cuando terminaste de hacer lo que tenés que hacer si sale todo para afuera cuando terminaste de sacar esto limpiaste todo lo que querías limpiar lo pones de vuelta alineas de vuelta los dos puntitos lo metes y ya está y se acabó la historia no hay mucha más complicación que esa después si si querés desarmarla completamente empujas estos dos pins sacas este mecanismo pero bueno todo esto excede lo que sería el mantenimiento medio básico de la escopeta que no hace falta pones todo esto de vuelta esto que ves medio engrasado así con grasa negra eso es una grasa de de molly que uso que bueno tiene tiene buenas propiedades como que reduce bastante la fricción pero en general con aceite de armas con que le pongas un poquito de aceite que quede bien ya está no hace falta mucho más esto no te olvides el o-ring lo pones lo bajas fijate que no esté roto queda bien ahí asentado ahora sí ponemos de vuelta el cañón a ver que me parece no se está viendo bien en la cámara esto si ponemos el cañón otra vez por acá fíjate que engancha en esta parte de ahí el cañón cuando lo vas bajando ahí ya está le hace un pequeño cariñoso golpecito así para bajarlo un poco más chimasa de vuelta desde la parte de arriba la bajas otra vez acá te fijas que baje del todo alinealo empuja un poquito ahí y ahora le ponemos nuevamente la tapa la buscamos hasta que llegue al final y ya está tampoco lo apretemos demasiado ahí está bien verificas que esté bien y listo así es como desarmás la escopeta hatsan escort semi automática y el mantenimiento que le tendrías que ir haciendo gente espero que les haya gustado el vídeo nos vemos en la próxima tengan todos un muy buen día cuídense